Autoridades del transporte ya anunciaron nuevas medidas para el cierre del servicio de este día domingo. Más detalles tiene la periodista Alejandra Mayra desde el centro de Santiago. ¿Cómo estás Alejandra? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Mónica. Así es, dos importantes noticias para quienes habitualmente se desplazan en el tren subterráneo, servicio que se ha visto algo alterado durante esta semana debido al paro que realiza el sindicato número 3 de esta empresa. Este domingo de no prosperar las negociaciones se interrumpirá el servicio en todas las líneas del metro, para lo cual ya se implementó un plan de contingencia donde 18 servicios extras del Transantiago van a suplir el funcionamiento de estos trenes. El motivo de este cierre que anunció hoy el metro es que la empresa debe otorgar el debido descanso a los conductores que están reemplazando a los trabajadores que están hoy en huelga. Pero también el metro informó esta mañana que el lunes ya se habilitará nuevamente la línea 4A del metro, que durante esta semana se ha visto interrumpida ya que se cuenta con el personal para suplir ese servicio. Pasemos a escuchar lo que informaron durante esta mañana tanto el coordinador general de Transantiago como el gerente comercial de metro. Van a funcionar en modalidad de clon, eso significa que son servicios que van a replicar las vías que utiliza metro bajo la superficie. Ha sido posible, primero porque nuestro plan de contingencia ha funcionado de acuerdo a lo que habíamos establecido, contamos con mayor disponibilidad de horas de conductores part-time. Hay que recordar que un número importante de los conductores part-time son estudiantes universitarios, quienes hoy día han terminado sus clases. Durante la conferencia, Mónica también se informó que habrá un programa especial para la demanda de transportes, esto tomando en consideración que este domingo hay dos importantes eventos deportivos, todo esto mientras las negociaciones, según los trabajadores, siguen en pie muerto. Sí, Alejandra, ojalá llegue en algún acuerdo antes del domingo, pero en todo caso las personas que tienen que desplazarse a algún lugar en Santiago el día domingo, sobre todo, por ejemplo, quienes van a ir al partido de Católica con Everton, que piensan utilizar el metro, bueno, probablemente no va a estar funcionando, pueden ingresar a www.metro.cl, ahí van a estar las informaciones con respecto a este plan de contingencia que va a tomar el Ministerio para ese día. Gracias, Alejandra, por tu informe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.